Familia Mungi, te doy la bienvenida a nuestro canal y vengo recargadísima de muchísimas sorpresas. Quiero que estés supremamente atenta porque esta noticia te va a gustar muchísimo. A todas las personas que quieren aprender a hacer camitas para mascotas desde cero absoluto, ya sea que le quieras hacer a tu mascota o lo quieras tomar como modelo de negocio, el cual te recomiendo muchísimo porque el mercado de las mascotas está en constante crecimiento. Bien, quiero decirte que a partir de este momento vas a empezar a recibir contenido de altísimo valor. Debajo de este video vas a encontrar el curso completo, así es, paso a paso del Iglu Premium. Y es una de las camas que más gusta en el mercado, es especial para mascotas pequeñas. Y hoy tú vas a empezar a recibir el paso a paso. Y no solamente eso, te voy a entregar el paso a paso del Iglu Remi. Viene Navidad, vienen festividades y qué mejor manera que ir innovando. Entonces esto yo sé que te va a gustar muchísimo. Hay varios punticos que debes de tener en cuenta y es muy importante que hagas parte de nuestra comunidad. Aquí debajo te voy a dejar el link de nuestro Telegram. Los videos se van a seguir montando muchísimo contenido de valor y yo quiero que tú seas el primero, la primera en recibir la información. Así que te voy a invitar que de una vez pares este video y vayas a nuestro canal de Telegram y te una. Allá vas a encontrar en estos momentos el descargable de las orejitas del Iglu Reno, el cual simplemente es descargarlo y allí, aquí debajo, vas a encontrar el paso a paso de cómo hacerlos, cómo pegarlos, absolutamente todo. Quiero decirte que dentro de nuestro canal de Telegram van a ser los primeros de que se van a enterar de todas las camitas que vamos a estar montando aquí en YouTube. Número uno. Número dos, vamos a tener sesiones de preguntas y respuestas. Porque sabemos que algunos de ustedes pueden tener dudas a la hora de la confección, de los materiales, de todo aquello que ustedes pueden ir haciendo. Entonces, muy importante que estés dentro de nuestra comunidad para que puedas recibir información de primera mano. Queremos aportarte valor y queremos que tú inicies tu emprendimiento desde casa. Queremos que tú consientas a tus mascotas. Quiero recordarte que todas nuestras camas son exclusivas y todo te lo vamos a entregar. Vas a empezar a recibir contenido para que aprendas a darle una mejor calidad de vida a tu mascotica. Todo lo que tiene que ver adiestramiento canino, ropa para mascotas, todo lo que tiene que ver en la alimentación que sea saludable, todo lo que tiene que ver con repostería canina. Vas a empezar a recibir todo este contenido y ustedes, los que estén dentro de nuestro canal de Telegram, van a ser los primeros en recibir cada uno de estos contenidos. Así que te invito a que disfrutes, a que explotes ese potencial, a que desarrolles nuevas habilidades. Recuerda, ser parte de nuestra comunidad, de nuestra familia Mungipet. Ve al Telegram, importantísimo, porque allí vas a recibir contenido de alto, alto valor. Disfrútate todo el contenido que de verdad está hecho con mucho amor para ti, para que puedas salir adelante, para que saques adelante tu negocio o esa proyección de negocio. Aquí te lo estamos entregando todo, así que aprovechalo. Dios te bendiga.